Ser que esto de nombramientos políticos como embajadores o cónsules, pues no es una práctica nueva. Y además, desde mi punto de vista está muy claro que los representantes de México en el exterior, pues no se mandan solos. Representan al Estado mexicano, pero también al gobierno en turno. Porque ni modo que Biden, por ejemplo, presidente de los Estados Unidos, mande a un embajador republicano que no represente la agenda del partido en el poder, la agenda del partido demócrata. Por eso también esto sucede en todo el mundo. Los jefes de Estado designan a sus embajadores en buena medida para que hagan valer la postura del país y del gobierno de ese país. Entonces algunos andan muy molestos porque dicen es que cómo es posible de nombramientos políticos en el servicio exterior. Pero esto ha existido no solo en México, sino en todo el mundo y en su caso los del servicio exterior tampoco podrían mandarse solos. Tienen a un presidente que es el jefe también de la diplomacia, les guste o no les guste. Y estaba recordando una declaración de Marcelo Ebrard, canciller de México, que ha dicho que pues hay una combinación. Le habían cuestionado el 28 de septiembre del año pasado sobre estos nombramientos políticos en embajadas y consulados. Y Ebrard dijo 63% de quienes ocupan posiciones diplomáticas hoy en día de parte de México son del servicio exterior. Entonces eso quiere decir que la mano ni siquiera son políticos. Vamos a escuchar parte de lo que manifestó Marcelo Ebrard y ahora vamos comentando estos asuntos. Gracias a quienes se siguen sumando. Excelente tarde. Todo lo que se comentó aquí de los nombramientos políticos y los del servicio exterior mexicano. Decirles que el 63% hoy de los quienes están en las posiciones de representación del servicio exterior. Y en el total de nombramientos de esta administración es el 76% el que hemos propuesto del servicio exterior. Por su atención, muchas gracias. Respecto a lo que se comentó aquí de los nombramientos. Bueno, este debate es importante porque hoy en día Marta Bárcena, quien fue embajadora de México en los Estados Unidos, anda diciendo que se está de alguna manera emulando a Chávez con estos nombramientos políticos de embajadores. Para empezar, lo de Marta Bárcena estuvo prácticamente tres años al frente de esta embajada en los Estados Unidos. Y si no estaba de acuerdo con el presidente López Obrador, pues hubiera dado un paso al costado, Marta Bárcena. Bueno, estuvo menos de tres años, ¿no? Pero al final del día es otra de las que sale de la administración y está en el golpeteo en contra de López Obrador. Y Marta Bárcena dice, es que se está emulando a Chávez. Pero bueno, ¿qué es lo que escribe Marta Bárcena? A nada. Algunos y algunas en su momento fueron parte importante de la administración pública de la Cuarta Transformación, porque el puesto de embajadora de México en los Estados Unidos es sustantivo, es el segundo más importante después del nombramiento del canciller. Marta Bárcena dice esto, sigue la chavización del servicio exterior, en lugar de profesionales se proponen militantes y políticos. Así está la embajadora en retiro, Marta Bárcena. Una más que formó parte de la administración sale y revienta, ¿no? Insisto, si estaba tan inconforme, debió haber dado un paso al costado antes, no después de dos años o más. A ver, entonces, ¿qué le respondo a Marta Bárcena en mi cuenta de Twitter? Bueno, vale la pena hacer un ejercicio de memoria, y este es un ejercicio de memoria inmediato, porque hay muchos más. Pero solo para que refutemos el argumento de Marta Bárcena, he planteado Porfirio Muñoz Ledo, embajador en Unión Europea con Fox, y se supone que Porfirio Muñoz Ledo era de izquierda. Eduardo Medina Mora, embajador en Reino Unido con Felipe Calderón. Bueno, ese hombre fue procurador general de la República, y lo mandaron ahí refugiado al Reino Unido como embajador. Fidel Herrera, que fue gobernador perista de Veracruz, pues, lo mandaron de cónsul en Barcelona, con Peña Nieto. Beatriz Paredes, que fue presidenta del partido, la mandaron de embajadora en Brasil con Peña Nieto. Y por eso cuestionó, hablaron entonces de chavización, porque ahora quieren supuestamente señalar que por primera vez hay nombramientos políticos en las embajadas. Bueno, se la han pasado en los exenios haciendo nombramientos políticos. Ahora, que solo los del servicio exterior puedan ser, pues eso no está en la ley. Entonces, mientras sea una facultad del presidente y se siga el proceso constitucional en donde el Senado ratifica los nombramientos, pues, pueden decir misa, Marta, Bárcena y compañía. Pero, así es.